Música Hoy 14 de marzo nuestra madre iglesia recuerda a Santa Matilde. Era descendiente del famoso guerrero Wydunkin e hija del duqui de Westfalia. Desde niña fue educada por las monjas del convento de Erfurt y adquirió una gran piedad y una fortísima inclinación hacia la caridad para con los pobres. Muy joven se casó con Enrique, duque de Sajonia, en Alemania. Su matrimonio fue excepcionalmente feliz. Sus hijos fueron Otón I, emperador de Alemania, Enrique Duque de Baviera, San Bruno, arzobispo de Baviera, Gernerga, esposa de un gobernante, y Eduviges, madre del famoso rey francés Hugo Capeto. Su esposo Enrique obtuvo resonantes triunfos en la lucha por defender a su patria Alemania de las invasiones de los feroces extranjeros. Y él le atribuía gran parte de sus victorias a las oraciones de su santa esposa Santa Matilde. Enrique fue nombrado rey, y Matilde, al convertirse en reina, no dejó sus modos humildes y piadosos de vivir. En el Palacio Real más parecía una buena mamá que una reina, y en su piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer de mundo. Ninguno de los que acudían a ella en busca de ayuda se iba sin ser atendido. Era extraordinariamente generosa en repartir limosnas a los pobres. Su esposo casi nunca le pedía cuenta de los gastos que ella hacía, porque estaba convencido de que todo lo repartía a los más necesitados. Después de 23 años de matrimonio, quedó viuda, y ofreció desprenderse de todas sus joyas y brillantes por el alma de su esposo recién muerto. Sus últimos años los pasó dedicada a fundar conventos y a repartir limosnas a los pobres, y cuando cumplió 70 años, se dispuso a pasar a la eternidad, y repartió entre los más necesitados lo que tenía en sus habitaciones. Y rodeada de sus hijos y de sus nietos, murió sensatamente el 14 de marzo del año 968. ¡Ven y refugio al peccatorio! 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 ¡Gracias!